¡Dámonos y caballeros! ¿Cómo producir el club? ¡Tres una hola! ¡Bienvenido! Dice el caballo La cámara chambera ¡Ay mamadita! ¡Cárate! Y esto es uno de los clásicos que vamos a poner Pues he escuchado por todos ustedes Allá en la ciudad de Puebla Y por supuesto aquí en la Unión Americana Uno de los clásicos Lo escucharon primero con el famoso Fania 97 Una rola Que hemos tocado para toda la banda Donde quiera que nos hemos presentado Esto es Otra Onda Señor ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar cumbia de vueltas y vueltas! ¡Esta noche! ¡Cumbia! ¡Y toda la banda! ¡Sí! ¡Que suene! ¡La famosa, venga, pa' la famosa, venga! ¡La famosa, tipsi, la, tipsi, la, tipsi, la, tipsi! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Con latinos, toda la pato! ¡Toco, co, co, co! ¡Ya tuve, jove! ¡Cumbia! ¡A tuve, ya tuve! Y voy, sale, sale, que llega, sabroso, y todo lo contas, esta noche, sabroso, llegó famoso, desde la urbe de hierro, la cámara chambera, ay mamachita Venga, todos los famosos románticos, del sabor, llegó famoso, Javi, venga, el famoso Lupi, el famoso Dati, venga, se prepara siempre con la voz, por favor, sabroso, esto es otra onda Llegaron las estrellas del éxito, y toda su banda, ay, vamos a bailar, llegaron los famosos, venga, 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 todas las estrellas del éxito Y siempre para siempre, que todos huelen del imperio, venga para siempre con el famosos sonrán, ay, Javi Castillo, que ya nos acompaña, esta noche Llegaron las estrellas del éxito, muñeca, venga, perea, el marquitos, el famoso Play, granista, venga, la famosa Gloria Luta, sobre el U.S.S., por la banda, siempre con la... Zutra Ounda, el cumbia... El negro, el... Baxter, ch receiver. Vamos ahora, ya nos acompaña, la famosa cuera, venga, toda la banda La famosa Nelly Vega, Nietzsche, Baco Vegas, todo la banda Vamos a la 10 La famosa jazmine Toda la banda Siempre para siempre La bomba Vamos a bailar El sonido gladiador De Nueva York Esta noche ya nos acompaña El señor Juan Zapata Siempre con la bomba Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamayita Vamos a ver Por ahí, por ahí, por ahí Hola amigos, saludos amigos Quiero mandar un saludo a toda la banda Y para que se suscriban al canal La famosa, la cámara chambera La mera, mera La que chambea Aquí en todo Nueva York Si no, es parte del famoso Mr. Chucky Y se suscriban a su canal